Música Seguimos llevándoles lo mejor a nivel nacional e internacional desde el canal satelital número 1 de la República Dominicana y para nosotros es un placer estar todos los días acá llevándoles lo mejor de las informaciones y que todos ustedes nos den sus muestras de cariño y también quiero hacer un saludo especial a la gente de El Salvador que nos mandan constantemente sus saludos y todas sus muestras de apoyo y de cariño ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un caso muy pero muy especial y es que yo como municipalista al fin y al cabo me encanta cuando los gobiernos locales en esta ocasión el Ayuntamiento de Santo Domingo Este pues da un buen paso en favor de su comunidad me refiero al remozamiento de la estación del Cuerpo de Bomberos de Mandinga fue remozada y entregada ayer de la mano de nuestro querido amigo y hermano el alcalde Manuel Jiménez así como también de la mano del ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Chú nosotros nos sentimos muy bien y a mí particularmente que soy un asido visitante de la zona este de la capital de Santo Domingo Este me llena de satisfacción el ver realizada esa obra el ser remozamiento que se venía pidiendo a gritos de muchos, muchos años ahí se trabajó una parte del drenaje que tenía 10 años que no era intervenido imagínate 10 años ese drenaje que no había sido limpiado las aceras, los contenes todo eso está frente al parque de Mandinga que en esta estación de verdad que dignifica el sector y tanta falta hacía en este momento estamos viendo las palabras escuchando las palabras del ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez quien fue a compartir con el señor alcalde Manuel Jiménez era una obra esperada por todos era una obra pedida por la comunidad y todo el que sabe de municipalidad sabe que la parte más importante y a más tratar y lo que más pide la gente es que le cooperen con sus bomberos cuando los bomberos de la comunidad no están aptos para poder resolver cualquier tipo de caso hay que tomarlo en cuenta escuchemos a ver que nos dice el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez con esas virtudes las llegan todas en cambio de nada hemos trabajado muy duro sabemos todo lo que tenemos pendiente pero no descansaremos ni un segundo ni un minuto en darle solución a cada uno de los problemas de los bomberos en Santo Domingo Este nuestra obligación es entregarle una ciudad segura a los que viven aquí que puedan dormir tranquilos no hay cosa como que sentir esa paz saber que si algo pasa van a llegar los bomberos aquí los bomberos están ya dando servicios son los primeros en llegar a cualquier parte yo quiero decirle a ustedes que lo mismo que yo he hecho con la policía nacional voy a hacer con los bomberos de la República Dominicana no estoy hablando de un día no, este año lo que nosotros hemos hecho con la policía lo vamos a hacer con los bomberos los bomberos solamente se recordaban de ellos cuando había un incendio cuando hay una tragedia nosotros tenemos que bueno ha sido parte de las palabras del ministro de interior y policía Chus Vázquez así como también del señor alcalde hubo una entrega de placas en reconocimiento a ese gran empeño y ese gran deseo y ya por fin realizado el remozamiento de este cuerpo de bomberos que es de Mandinga así que en buena hora en hora buena nosotros nos unimos a la felicitación de parte de la ciudadanía de los que moradores de Mandinga para la la alcaldía de Santo Domingo Este y para el ministerio de interior y policía siga para adelante hermano Manuel usted es un fiel trabajador y reconozco en usted un gran municipalista alcalde adelante siga para adelante que más tenemos así es Roberto las buenas cosas hay que resaltarlas especialmente acá en la República Dominicana que este mandato a mí me ha encantado especialmente de la mano del presidente Abinader quien ha hecho mucho énfasis en ponerle cierta atención a todas esas causas que estábamos a través del ministerio de interior y policía exactamente hospitales ahora estaciones de bomberos entre otras cosas incluso las estaciones de agua también fíjate que le ha dado mucho énfasis a todo eso y ha estado dándole mantenimiento a todas las estaciones de agua potable aquí en el país así es de esta manera nosotros ahora vamos a pedir a nuestra cadena hermana de Sportmax en Barcelona y de esta manera nosotros nos despedimos porque llegamos a la parte más triste de la programación yo soy Bárbara Mahone y yo Roberto del Castillo hasta una próxima emisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!